Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mi Yo vi a una culebra mirando hacia mi Y yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! Ven, ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies No puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Hécha pa' allá! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies Ahí, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Hécha pa' allá! Ven, baja Cuidado con la culebra Te muerde los pies Yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo, mirando y renojado Roditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies No puedo yo bailar, si me muerde los pies Yo no voy a poder gozar ¡Huye José! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero curruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar